...de esta jornada. Adelante. Buenas tardes, Venezuela. Feliz domingo para toda la familia. Para todas, para todos, un abrazo dominguero. Primer domingo de octubre. Estamos en el mes de octubre ya, 3 de octubre. 3 de octubre. 3 del 10 del 20, 21. ¿Cuánto da si sumas eso? 3 más 10 más 20 más 21. Todo sumado, ¿cuánto da? 9. Día perfecto, domingo. Y da 9 si sumas todo. En la numerología, tenemos un día perfecto, lleno de bendiciones. Y de belleza para toda la familia de nuestra amada patria. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Déjame conectarme aquí. A través de las redes sociales, todos los que ya se van conectando, nos vamos conectando. Mi saludo solidario y bolivariano desde Venezuela. Desde Caracas, capital, cuna de los libertadores de América. Saludos a todos, abrazos y besos. Saludos, abrazos y besos. ¿Qué más quieren? Domingo, 3 de octubre. Estaba leyendo, ahí en las redes sociales, que este mes de octubre sucede algo característico. Este mes de octubre tiene 5 sábados y 5 domingos. Es largo el mes de octubre. Que esto sucede cada, sucedió la última vez hace 823 años. 823 años. Estaban los indios, nuestros abuelos y abuelas felices trabajando aquí bajo esta lluviecita. No habían llegado los imperios europeos a exterminarlos, a acabarlos. Hace 823 años. Caminaban libres por estas montañas, por estas sabanas. Bailaban, jugaban, laboraban, cazaban, compartían. Una cultura, dícese, de más de 100 millones de habitantes para la época que era mucho en relación a la población mundial. Nuestros pueblos indígenas, nuestros abuelos, los abuelos de Huaycaipuro, de Urimare, los abuelos de Terepáima, de Nayguatá, de Chacao, de Caricuao, los abuelos de nuestros abuelos, las abuelas de nuestras abuelas. Yo siempre me imagino cuando veo estas cosas, 800 años, 823 años, me imagino la libertad que tenían, la cultura que tenían, la organización social que tenían, la forma comunitaria de vida, lo han llamado científicos, expertos, y nuestro comandante Chávez, es el socialismo indoamericano original, el socialismo original de estas tierras indoamericanas, felices tierras indoamericanas, hasta que llegó el colonialismo europeo, a masacrar, saquear, robar, arrasar, esclavizar toda la América. Eso es lo que no quiere ver José María Aznar, José María Aznar no quiere ver cómo el colonialismo español que él defiende, masacró, asesinó, desterró, esclavizó a millones de habitantes originarios de los pueblos indígenas y luego trasladó, esclavizó, masacró, asesinó a más de 50 millones de abuelos y abuelas del África, de africanos, que fueron traídos desde África hasta estas tierras suramericanas, a estas tierras latinoamericanas caribeñas. Es lo que no quiere ver José María Aznar en su visión obcecadamente colonialista, racista, racista. Tiene que España hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el Imperio Español contra los pueblos de la América. Tiene que hacer un gran reconocimiento y tiene que pedir desde el alma de la España buena perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe de toda América por el crimen horrible que se cometió contra nuestros abuelos y nuestras abuelas porque sangre india corre por aquí, sangre india corre por todo el continente. está en nuestro ADN la sangre buena bondadosa no imperial no colonialista la sangre solidaria comunitaria el ADN bueno ese ADN mestizo de la llamada raza cósmica como la llamó José Vasconcelos la raza cósmica la raza perfecta el mestizaje que llamó nuestro comandante Chávez así que valga el comentario recuerdo 823 años hace nuestros pueblos eran pueblos libres aquí felices y el mes de octubre tuvo 5 sábados y 5 domingos ah bueno mi saludo pues a toda Venezuela este domingo tenemos varios domingos de pausa en el programa de salud anticovid de cada domingo tenemos mucha información muchas orientaciones muy importante para toda la familia venezolana tengo los datos actualizados de la evolución del COVID la última semana el último mes quiero hablarle a todos y todas porque tenemos dos retos ahorita aquí al frente aquí está conmigo la vicepresidenta ejecutiva doctora Delcy Rodríguez Gómez del Cieloína vicepresidente ejecutiva y ministra de finanzas pero además le toca llevar las riendas y las lleva de la comisión presidencial contra el COVID-19 como todos ustedes saben está con nosotros también el ministro de el poder popular para la salud y rector de la universidad de la ciencia de la salud el doctor Carlos Alvarado está la ministra de ciencia y tecnología jefa de la comisión presidencial de ciencia y tecnología de Venezuela miembro o miembra se dice de la comisión de diálogo entre Venezuela y los sectores extremistas de diálogo y paz la doctora Gabriela Jiménez compañera científica 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 tiene mucho que aportar muchas informaciones correcto también está con nosotros Julio César García jefe de las misiones cubanas en Venezuela mi saludo al presidente Díaz Canel al general de ejército padre Raúl Castro Ruz y bueno la misión médica cubana que está en los barrios en las calles en los pueblos junto a la gente combatiendo el COVID y bueno también llevando salud y amor a nuestro pueblo amor están aquí todos los encargados inclusive bueno están presentes aquí el vicepresidente de seguridad ciudadana y ministro del poder popular para interiores y justicia incorporado activamente en la comisión almirante Remigio Ceballos y Chazo también este invitado especial el canciller de la república compañero Félix Plasencia y también miembro de la comisión el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el general en jefe Domingo Hernández Lares muy bien esta semana tuvimos un buen evento bueno pero bueno buen evento de movilización marcha compartir mostrar los equipos recuperados y luego de entrenamiento de fuego de fuego directo de todos los sistemas de armas combinados con nuestros soldados nuestros milicianos soldadas milicianas tremendo evento tuvimos esta semana con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en este mes de octubre afortunadamente tiene cinco sábados y cinco domingos en el mes de octubre vamos a los ejercicios escudo bolivariano de repente escudo bolivariano de repente vamos a los ejercicios escudo bolivariano entonces siempre para mover los músculos militares mover la fuerza del pueblo mover y ejercitar el método táctico de resistencia revolucionaria el método venezolano para la defensa de la tierra de la paz de la integridad de la estabilidad de la república allí estuvimos en el polígono de tiro y el centro de entrenamiento de la región capital en el fuerte Guaycaipuro allá en Charachávez Charachávez allá estuvimos en Charachávez hicimos una marcha de dos kilómetros compartimos soldado con soldado con nuestras banderas allí estuvimos con nuestra moral con nuestro mensaje y bueno ahora en octubre general en jefe vamos de frente vamos de frente para bueno ya finalizando el año ver los progresos que hay en cada zona de defensa integral en cada región de defensa integral para la cobertura de los puntos estratégicos en todo el territorio para la defensa armada la defensa militar para la movilización e información de nuestro pueblo para el despliegue de la milicia y los 400 mil hombres armados milicianos y milicianas que debemos tener a un llamado de la patria 400 mil milicianas con su fusil de los 4 millones 500 mil llegará el momento Hernández Lárez que tengamos esos 4 millones de fusiles fusiles lanzamisiles en manos de quien del poder militar de la nación el poder militar de la patria hemos venido construyendo ese poder militar yo lo dije miren yo tengo como comandante en jefe ya 2013 14 15 16 17 18 19 20 y 21 5 más 4 9 9 añitos este obrero que está aquí comandante en jefe constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana y he aprendido una enormidad de toda la oficialidad de todo el conjunto de los componentes de la milicia he estudiado a fondo el concepto estratégico operacional he estudiado a fondo la doctrina militar bolivariana de Venezuela más de Venezuela he estudiado a fondo y he ayudado a la creación del método táctico de resistencia revolucionaria al detalle lo estudiamos Ceballos padrino mi saludo a padrino ya está totalmente recuperado y ya esta semana debe entrar en funciones padrino de una virosis fuerte que le pegó saludos a padrino como he aprendido yo de la moral el honor militar de la disciplina de la dedicación al trabajo del espíritu de sacrificio que tiene la fuerza armada nacional bolivariana de la unión y la cohesión del amor a la patria que tiene la fuerza armada nacional bolivariana como he aprendido a amar más a Venezuela desde el amor que tienen nuestros soldados y soldadas a la bandera tricolor la bandera y estandarte de los ejércitos libertadores como he aprendido y en estos nueve años puedo decir hemos construido una nueva fuerza armada nacional bolivariana como continuación ejemplar del legado de nuestro comandante infinito y supremo Hugo Rafael Chávez Frías continuación leal al legado continuación ejemplar al legado hemos estado estrictos en el conocimiento en la letra la palabra y el espíritu de la doctrina militar bolivariana fundada por nuestro comandante Chávez eso está en el corazón de los militares venezolanos el legado de Chávez en el corazón está en el corazón profundo en el sentimiento profundo en la palabra permanente en la arena diaria y hemos construido 8 regiones de defensa integral con sus estructuras de mando sus estructuras operativas sus planes de defensa su capacidad de despliegue 24 zonas de defensa 28 zonas de defensa integral pero hay 24 territoriales 24 zonas de defensa integral territoriales una por cada entidad territorial del país los 23 estados para la capital caracas también ya eso es una realidad la estructura de mando de la sodi es fundamental es el centro de la vida militar de cada estado y además bueno el fortalecimiento de la capacidad de adiestramiento preparación entrenamiento puntería de nuestras unidades militares su articulación en una indivisible y poderosa fuerza armada nacional bolivarena escuchen bien el concepto fuerza armada nacional de bolívar para bolívar y con bolívar bolivarean así que valga el comentario de esta poderosa jornada que llevamos a cabo la fuerza armada nacional bolivariana al servicio del país del pueblo de las instituciones democráticas con un espíritu revolucionario muy poderoso de verdad bueno e incorporada a las tareas del desarrollo nacional lo decía el general en jefe en su exposición extraordinaria exposición y yo lo recogí en mis palabras porque la fuerza armada ha sido fundamental señora vicepresidenta como usted bien sabe señor ministro alvarado en toda la jornada del coronavirus estamos en la semana 81 del coronavirus 81 semanas desde aquel 16 de marzo de aquel 13 de marzo 16 de marzo fue cuando arrancamos la cuarentena tempranera exitosa y temprana tempranera del año 2020 han pasado 81 semanas 561 días 561 días y nosotros no hemos aflojado ni un ápice jamás siempre hemos estado encima la comisión presidencial vigilante todos los días de estos 567 días y Venezuela encima costó conseguir las vacunas en un ojo de la cara comenzaron a perseguir a todas las empresas del mundo para que no le vendieran vacunas a Venezuela esta derecha extremista le contó a nuestros equipos de salud Venezuela tuvo que hacer de tripas corazón para conseguir el dinero y afortunadamente paso a paso fuimos despejando el camino y llegaron las vacunas ya puedo anunciar que para final de esta semana ya para final de esta semana Venezuela llega al 50% de toda su población en edad de ser vacunada con sus dos dosis vacunados 50% al final de esta semana que empieza mañana antes de la fecha que habíamos puesto como meta habíamos puesto 15 de octubre la meta para llegar al 50% y ahora estamos mira montados en el aparataje en la maquinaria de salud llevando la vacunación directo a las comunidades flexibilizando todo lo que hay que flexibilizar señora vicepresidenta señor ministro señora ministra compañeros y compañeras para el 30 de octubre cuando esté finalizando este mes que tiene cinco sábados y cinco domingos nosotros en Venezuela habremos alcanzado el 70% de vacunados personas en edad de vacunarse 70% vamos rumbo vamos rumbo ahorita el 70% también estamos trabajando dos vacunas para los niños y niñas en edad de dos años en adelante por lo general las vacunas para todas las demás enfermedades han sido diseñadas para niños y niños entonces cuando uno está chiquitico cuando los niños tienen meses inmediatamente el pediatra los llama y nosotros los vacunamos gratuitos contra todas las enfermedades que tienen vacunas en el mundo el polio sarampión listeria toferina tuberculosis hepatitis etcétera las vacunas están diseñadas para el público infantil en lo fundamental cuando uno está grande ya le ponen la vacuna si por ejemplo si usted va a viajar a brasil como en brasil el tema de la fiebre amarilla ha sido endémico si usted va a viajar a brasil tiene que llevar su vacuna contra la fiebre amarilla ahora hay una nueva vacuna contra la fiebre amarilla que ya después de tantos años la vacuna contra la fiebre amarilla que le ponen a uno es para siempre esa vacuna impide que a uno le peguen la fiebre amarilla es la vacuna de inmunización total felicidad de la ciencia algún día llegaremos más temprano que tarde a la vacuna contra el coronavirus que nos proteja 100% contra ese virus que tanta varilla le he echado al pueblo y a la humanidad entera entonces como venía diciéndole bueno precisamente 81 semanas 567 días y no hemos bajado ahorita tenemos dos retos y quiero hablar de esos dos retos aquí traje los documentos el primer reto de todos no invitaron a la ministra de educación el primer reto de todos es el inicio de clases seguro y progresivo inicio de clases seguro y progresivo aquí está el plan aquí está el plan del inicio de clases estoy pensando evaluando estamos como equipo el equipo educativo dirigido dirigido por la Yelitze la avanzadora educadora científica pedagoga profesora maestra de pueblo mujer de gran experiencia que ha arrancado muy bien como ministra incansable hiperquinética parece una aristobulita Yelitze te felicito a ti y a tu equipo el equipo de educación en consulta con la comunidad educativa bueno estamos viendo las mejores condiciones y estamos viendo la mejor fecha para el reinicio de clases ¿verdad? estamos hablando que en un principio estábamos pensando las clases siete días con el método de flexibilización y siete días no clases con el método de ¿cómo llamaríamos? cuidados extremos cuarentena lo llamábamos antes radical estamos mañana va a ser cuatro de mayo a Tampilas ¿no? estoy como el diputado este de la oposición ¿qué fue lo que dijo el diputado de la oposición? ¿ah? con Cristóbal Colón sí que dijo que ah que el día de la bandera que la bandera que trajo Cristóbal Colón a Venezuela dijo el diputado tachirense creo de Acción Democrática o de Copey entonces la gente le gritó no Francisco Miranda entonces el diputado dijo ah era para decir están pilas así estoy yo con ustedes mañana empieza la semana del 4 de octubre semana radical todavía luego viene la semana del 11 flexible luego viene la semana del 18 radicalism y luego viene la semana del lunes 25 yo quiero anunciar que a nivel de toda la educación primaria secundaria y universitaria nos preparemos para reiniciar clases presenciales con extrema bioseguridad a partir de la semana del lunes 25 de octubre 25 de octubre al 29 de octubre reinicio de clases presenciales en Venezuela con la máxima bioseguridad ahora para que esto sea así cumpliendo el plan cumpliendo el plan integral que estamos elaborando escuela por escuela liceo por liceo universidad por universidad tenemos que mejorar los índices de cuidado de cuidado porque también hemos pensado atención compatriotas hemos pensado hemos pensado hemos proyectado la necesidad y la posibilidad de que los meses de noviembre y diciembre para un cierre de año bien bueno sean meses flexibles ya yo lo he dicho varias veces pero para que eso sea así los índices de contagio y los índices de vacunación tienen que mejorar a nivel de vacunación depende de ti de nosotros depende de todo ir a vacunarse ¿verdad? salir a vacunarse ahora vamos a tener algunos anuncios sobre el tema de la vacunación si llegamos a la meta como vamos a llegar el 30 de octubre el 70% estaríamos llegando a la meta colocado por la organización mundial de la salud para ir generando lo que llaman los expertos la inmunidad de rebaño ahora como hay cepas tan contagiosas y mortales como el delta necesitamos seguir vacunando noviembre y diciembre con la meta de llegar al 90% de vacunados este año incluyendo niños y niñas ya está en prueba exitosa la vacuna Adala para niños y niñas exitosa prueba exitosa prueba punto a favor de la ciencia cubana punto a favor de la revolución cubana punto a favor la Adala hoy llegaron 900.000 vacunas Adala a Venezuela quiero agradecerle al presidente Miguel Díaz Canel 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 de Cuba por el envío de estas 900.000 vacunas Adala a Venezuela como parte de el plan para traer de Cuba no menos de 15 millones de vacunas para 5 millones de compatriotas que deben ser vacunadas son 3 vacunas que se colocan el primer día el día 14 y el día 28 3 dosis dice Coronado aquí mi corrector y asesor 3 dosis correcto Coronado ha sustituido a Escalona en el espíritu activo Calona no caos 3 dosis de las Dalas han llegado hoy creo que en la madrugadita verdad tempranito 4 y media de la mañana llegaron en el avión de Combiaza verdaderamente esto es demostración de la solidaridad del amor compartido entre los pueblos de Cuba y Venezuela el afecto el apoyo mutuo el apoyo permanente entre el noble heroico y aguerrido pueblo de Cuba y el noble heroico y aguerrido pueblo de Venezuela el pueblo de José Martí el más grande bolivariano del siglo 19 el pueblo de Fidel Castro martiano y bolivariano y el pueblo de Bolívar del libertador y el pueblo del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría ahí estamos pues retratados retratados para la película retratados para la historia en el abrazo en el amor en el compartir de los caminos la ciencia cubana que cosa tan grande ¿ah? la ciencia cubana ha producido cinco vacunas super efectivas y ahora la Dala llega a Venezuela para sumarse a este esfuerzo en búsqueda del 70% de vacunados y vacunadas estamos evaluando también un fármaco de China para niños y niñas cuando tengamos listo el protocolo y contratadas las dosis le anunciamos a los venezolanos y venezolanas porque vamos a vacunar a los niños y niñas de dos años en adelante ahí si lograríamos la meta del 90% de la población para cuidar perfectamente hemos venido vacunando a todo el personal involucrado en el proceso educativo hay un porcentaje alto de vacunados que supera el 85% quiere decir que falta un 15% entre maestras maestros profesores profesoras las madres cuidadoras las madres cocineras todo el personal obrero obreras administrativos de las escuelas liceos universidades para proteger y cuando lleguemos 25 de octubre 25 de octubre al reinicio de clases presenciales nosotros tener vacunado el 100% del personal educativo de Venezuela todo el personal obrero trabajadores trabajadoras maestros etcétera etcétera y con el favor de Dios con la fe y la ciencia somos hombres de fe Dios supremo creador poderoso y la ciencia el conocimiento profundo del ser humano de los procesos científicos con la fe y la ciencia la revolución avanza y avanzará a la inmunización de niños niñas y adolescentes inshallah 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 esperando que el año 2022 sea el año en que la ciencia descubra la cura definitiva contra el coronavirus yo puedo anunciar hoy lo puedo anunciar señora vicepresidenta si puedo anunciar que entre otras antivirales miren que importante esto están creando antivirales permanentes en el mundo la farmacéutica Mer de Alemania ha presentado una pastilla antiviral que reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte se trata del molnupiravir molnupiravir he ordenado bueno que por todas las vías posibles e imposibles Venezuela adquiera suficientes dosis del molnupiravir el molnupiravir impide la replicación viral ustedes ya lo han estudiado los estudios en humanos muestran una importante reducción de la carga viral la reducción en la necesidad de hospitalización y de la mortalidad además de buena tolerancia y seguridad el esquema que proponen con una pastillita es de 400 800 miligramos dos veces al día por cinco días son dos pastillitas usted se mete pum en la mañana y pum en la tarde noche cinco días con el molnupiravir quiere decir que es un avance el molnupiravir posee una elevada biodisponibilidad oral y presenta un amplio espectro antiviral frente a los virus ARN tales como la gripe el ébola virus de la encefalitis equina venezolana y el coronavirus en todas sus cepas ha mostrado eficacia incluso frente a las cepas más resistentes venezuela está precisamente pendiente de las medicinas que están en la punta de la vanguardia científica porque precisamente lo hemos venido explicando a nuestro pueblo hasta ahora tenemos que combinar uno los cuidados todo el mundo cuidándose todo el mundo mire los cuidados son como pudiera yo decir la palabra perfecta son esenciales son la clave sin excepción los cuidados son insustituibles es la palabra por favor asesores los cuidados son insustituibles patria amada hombres y mujeres que me escuchan vuelvo a decirlo por eso hoy quise hacer este programa dominguero tan importante en la agenda de salud nacional es insustituible los cuidados la prevención así por mucho tiempo venezuela porque nos hemos cuidado y hemos tenido el método siete más siete hemos tenido un control de la pandemia en todas sus etapas mientras en el mundo se desataba la locura de la pandemia y hubo una primera ola una segunda una tercera una cuarta una quinta ola estados unidos llegó a 700 mil fallecidos esta semana 700 mil seres humanos brasil está llegando a 500 mil fallecidos colombia disparó el récord de fallecidos ahora venezuela ha ido llevando hemos ido llevando paso a paso a tiempo con medidas conscientes explicadas compartidas con creación de conciencia permanente hemos ido llevando esta pandemia el método principal decirle la verdad siempre a la gente siempre la verdad siempre ahora yo digo a cuidarse a cuidarse a cuidarse les digo más ustedes quieren tener como queremos tener este año quieren tener un fin de año de movimiento de actividad de alegría de felicidad y de compartir cuidémonos ahora cuidémonos después cuidémonos siempre yo quiero y yo sé que ustedes quieren que vayamos a una flexibilización amplia todo noviembre todo diciembre felicidad compartir entonces vamos a cuidarnos en segundo lugar a vacunarse a vacunarse yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva de la república le dijera las últimas noticias y anuncios que tenemos en materia de vacunación oído en materia de vacunación para llegar al 70% para avanzar hacia el 90% y mientras estemos todos mira pin pin vacunados noviembre diciembre llega con sus brazos abiertos de compartir de trabajo de comercio de crecimiento económico y de felicidad que nos puede decir la vicepresidenta en relación al proceso de vacunación adelante gracias presidente bueno dentro del plan que nosotros habíamos establecido de cuatro etapas se puede decir que ya culminamos la tercera fase y a partir de este lunes nosotros le propusimos a usted y fue aprobado la apertura de todos los centros de vacunación que son más de 727 a nivel nacional para que cualquier persona mayor de 18 años pueda ir a vacunarse sin previa cita recordemos que habíamos cumplido una primera etapa que tenía que ver con vacunación del personal del salud los que están en la primera línea en la batalla contra el COVID que fue el primer personal que nosotros aplicamos vacunas luego fuimos incorporando personal de seguridad luego personal de servicios públicos luego atendimos todo lo que tenía que ver con los docentes para justamente prepararnos a un regreso a clase seguro todas estas etapas se vinieron cumpliendo atendimos vacunación de personas mayores de 60 años luego mayores de 50 años luego mayores de 40 años y a partir de mañana estamos recibiendo a cualquier persona mayor de 18 años para que vaya a vacunarse en cualquier centro que esté disponible en su territorio sin previa cita recordemos presidente a partir de mañana lunes atención tremenda noticia lanzada la vicepresidenta jefa de la comisión presidencial contra el COVID atención a toda Venezuela a partir de mañana lunes 4 de octubre 4 de octubre fecha muy simbólica para nosotros los venezolanos y venezolanas a partir del lunes 4 de octubre todos los mayores de 18 años pueden ir a los centros de vacunación y pedir su vacuna y ahí está su vacuna esperándolo así es presidente que dice la vicepresidenta bueno eso es camino a este proceso de inmunización que usted le está garantizando al pueblo de Venezuela a pesar del bloqueo criminal hay que decir Venezuela ya tiene las vacunas para inmunizar al 70% de su población y ya usted nos pidió avanzar en una meta del 90% donde incluyamos también a los menores de 2 años que empecemos a vacunar a nuestros niños y a nuestras niñas también debemos resaltar presidente el método de buscar casa por casa a las personas que no se han vacunado nosotros hemos participado de esas jornadas son muy importantes a veces llegamos a una casa y los abuelos o las abuelas no se han vacunado e inmediatamente con el método de casa por casa aplicamos la vacuna así que bueno presidente la comisión presidencial el comité científico siempre está en valoración de las vacunas que están apareciendo ahorita nos encontramos estudiando para hacerle propuesta a usted de los refuerzos a quienes deben aplicarse los refuerzos ese es un tema muy importante anótalo ahí que no se nos olvide ya lo vamos a tocar el tema del refuerzo esto es muy importante ya lo vamos a explicar porque el refuerzo si o no el refuerzo cuando el refuerzo pendiente pero vámonos a la vega a la visita casa por casa casa por casa vacuna casa por casa primer lugar del mundo donde se está haciendo Venezuela tenía que ser en Venezuela tenía que ser en Venezuela con la misión barrio adentro salud 100% allá están en el sector Valle Alegre mi saludo a la gente vecinos y vecinas de Valle Alegre parroquia La Vega casa por casa allá está el joven Nahum Fernández Nahum junto a Beatriz Rodríguez alcaldesa encargada de Caracas el doctor Armando Marín autoridad única de salud la doctora Gloria Contreras directora de barrio adentro Caracas Gloria el doctor Eric Méndez coordinador de la misión médica cubana en Caracas la doctora Saibet Martiniu directora del área de salud integral la CIT Pedro Fonte la CIT el área de salud integral comunitaria la directora es una doctora Saibet Martiniu recién llegada de Francia y Nancy Villegas Nancy mi saludo a Nancy vocera del Poder Popular de La Vega vamos a mostrarle a todo el país a todos los que nos siguen por televisión radio redes sociales cómo es la vacunación casa por casa adelante Nahum sí mi presidente bueno primero saludarlo desde acá desde este sector 23 de julio de Valle Alegre La Vega aquí estamos mi presidente precisamente en lo que ha sido una jornada espectacular quiero informarle presidente que es importante también recordarlo toda la lucha que hemos dado en este plano contra este tremendo flagelo que hemos enfrentado del COVID-19 el método presidencial cómo hemos hecho presidente las capacidades de nuestro gobierno para bueno poder nosotros atender a nuestro pueblo precisamente la conciencia de nuestro pueblo y ahora algo que usted ha luchado en primera persona que llegaran las vacunas a nuestro pueblo y aquí estamos quiero anunciarle presidente que en Caracas nosotros hemos hecho 14.557 casa por casa presidente y que en Caracas ya tenemos vacunados a 1.120.819 para un 79% de la vacunación que a nosotros se nos ha puesto como cuota aparte y Caracas bueno pica adelante presidente y precisamente queremos mostrarle nosotros acá con el doctor Marín y con todo el equipo nosotros caminando con nuestro pueblo con la brigada de prevención popular presidente llegamos a la casa de nuestra gente y aquí vamos a entrar a la última casa pasa adelante Erick pasa adelante Beatriz y aquí nos encontramos ya en la casa de nuestra compañera Julia Rivas que está aquí conmigo y nuestra compatriota María que está aquí conmigo también que bueno son adultas mayores y que hoy mismo reciben la visita de nuestra casa a casa presidente aquí está María Pópula quien es además la que va a recibir esta vacuna mientras que la estamos vacunando nosotros queremos mi presidente también informarle que María forma parte de la historia de la Vega de aquellos compañeros de los guerreros de la Vega que aquí estuvieron precisamente bueno en aquellos años organizando el movimiento popular en este lugar presidente hay una base de misiones y nosotros venimos trabajando aquí también en estos espacios precisamente a propósito de lo que es el casa por casa con todo el ejército de batas blancas que se despliega en cada una de las jornadas y hacemos el punticírculo nosotros implementamos en estas comunidades lo que denominamos el cerco epidemiológico donde aparecía una de las variantes nos íbamos para allá con el poder popular con nuestra gente a buscar la manera de ir revisando cada uno de los territorios ahora mismo nosotros pudiéramos decir que en el ámbito de educación hemos vacunado a más del 90% presidente de los maestros y maestras en la ciudad de Caracas presidente y en este marco también hemos llegado hasta el personal obredo ha sido todo un éxito en Caracas precisamente la vacunación pero voy a dejar que sea Marín que tiene aquí los aspectos técnicos que nos informe con respecto a todo el tema de cómo hemos avanzado sistemáticamente jefe desde aquí de la parroquia combativa la parroquia de la vega población de sector 23 de julio nos encontramos el día de hoy bueno cumpliendo sus inscripciones nos encontramos el día de hoy con estas abuelas con estos abuelos con todas estas personas que nos han recibido de una manera muy gratificante el casa a casa y un trabajo en equipo con el sistema público único nacional de salud el compañero Eri la misión médica cubana la doctora Gloria Contreras la directora de barrio adentro distrito capital nuestro jefe de gobierno nuestra alcaldesa nuestros compañeros de Somos Más Somos Venezuela Somos Patriotas nos encontramos desplegados el día de hoy esta población tiene un total de 4.036 familias para lo cual nosotros hemos hecho un despliegue de los 46 ASIC aquí esta zona se encuentra conformada por 3 ASIC esos 3 ASIC están dando la cobertura casa a casa barrio adentro además del pesquisaje es importante señalar que también se encuentra en esta parroquia lo que es el PAI al igual que todo distrito capital que es el programa ampliado de inmunizaciones para garantizar la inmunización de nuestras niñas y nuestros niños por todo el esquema que ya viene siendo utilizado y así erradicar todas estas enfermedades que usted bien hizo referencia de igual manera nuestros compañeros de la misión médica cubana estamos haciendo todo lo que es las pesquisas y el pesquisaje focalizado casa a casa y garantizando tanto el tratamiento como toda la atención de patologías crónicas para estas abuelas estos abuelos como son hipertensión diabetes o cualquier otra patología que nos podamos encontrar en el terreno presidente y de esta manera seguir garantizando la inmunidad para llegar al 70% de la población y cumplir la meta de la inmunidad rebaño presidente gracias si bueno presidente aquí en la vega nosotros estamos vacunando ya por encima de los 84 mil compañeros de la vega de los habitantes de la vega en un número de 103 mil compañeros pero aquí está Beatriz Rodríguez presidente que la vamos a estrenar aquí en este pase presidencial adelante Beatriz saludos presidente desde aquí desde la parroquia de la vega parroquia combativa y que se ha puesto al frente en vanguardia en este trabajo de casa por casa ha sido muy gratificante ver como la población se ha sumado al acompañamiento de nuestro personal médico de todo el esfuerzo que se ha hecho con las brigadas de Somos Venezuela con el poder popular organizado lo que ha permitido que podamos hoy mostrar estos números y estos avances en esa comprensión y en la conciencia de nuestro pueblo de la necesidad de la vacunación de estar alerta ante cualquier síntoma y el personal médico inmediatamente atender y dar respuesta inmediata como ha sido su solicitud presidente y aquí en la vega hoy podemos indicar que podemos tener ese número importante de personas vacunadas y ha sido nuestros adultos y adultas mayores los más atentos a los llamados de precaución y de prevención para que podamos hoy tener esta maravillosa experiencia presidente sí presidente fíjese aquí mismo tengo a María Pópula quiero también anunciar el jefe que nos estamos comprometiendo aquí con la comunidad aquí también vino conmigo un equipo de juntos todo es posible y en este sector aquí mismo en este sector vamos a construir un módulo también de atención de salud tipo 2 que la comunidad venía pidiéndolo y está aquí bueno a través del plan juntos todo es posible vamos a hacerlo pero aquí está María quien quiere saludarlo nuestra amiga María Pópula adelante María saluda al presidente Nicolás Maduro presidente Dios me lo bendiga me lo cuide y me lo proteja me le dé inteligencia y sabiduría para que ayude a su pueblo yo estoy agradecida de usted y lo quiero mucho bueno mi presidente adelante presidente María amén 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 María que Dios me dé todo lo que tú me deseas salud vida sabiduría para poder llevarle al pueblo lo que el pueblo requiere lo que el pueblo necesita para que la vacuna llegue ahí al hogar quisieron que no llegaran las vacunas a Venezuela lo hicieron todo persiguieron a todas las empresas inclusive tengo que decirlo lo puedo decir ¿verdad? empresarios privados venezolanos que quisieron traer las vacunas para entregarla al plan barrio adentro a la vacunación les bloquearon las cuentas les bloquearon las cuentas el imperio norteamericano pero no contaban con mi astucia no contaban con nuestra astucia y yo les digo ustedes en las circunstancias que nos las pongan Venezuela tiene con qué nuestra Venezuela amada tiene con qué y vamos a salir adelante siempre 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 vamos a salir adelante María 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 de verdad bueno Beatriz se estrenó como una estrella vale Beatriz de aquí va es para Hollywood Beatriz va para Hollywood Nahum estos son los muchachos que Darío recogió en la calle y los crió Nahum Beatriz los consiguió siendo unos muchachitos y Darío Viva los agarró mira y con mano dura los educó para que gobernaran con el pueblo para que fueran a la búsqueda de la gente de los problemas para que fueran y supieran escuchar a la gente para que supieran con amor atender los requerimientos de la gente vamos a construir ese ambulatorio aprobado mándame el requerimiento de recursos para aprobártelo Nahum de inmediato aprobarte esos recursos Nahum para que avance barrio adentro ahí en Vistalegre y en toda la Vega bueno fíjense ustedes es muy importante doctor Carlos Alvarado es muy importante estas visitas porque además estamos aprovechando para vacunar a los niños y a las niñas que por alguna razón quedaron un poco rezagados en el plan de vacunación y una atención integral de salud a la comunidad que nos dice el doctor Carlos Alvarado mantén las imágenes de la Vega junto al doctor Carlos Alvarado adelante gracias presidente efectivamente a través de barrio adentro hemos dado la instrucción con lo conversado con usted para que en estas jornadas casa a casa además de la búsqueda activa de personas que no se hayan podido vacunar muchos adultos mayores personas en situación de cama que tienen alguna discapacidad o embarazadas que fue lo primero que empezamos a trabajar ya hace más de un mes pues incrementar y aprovechar este casa a casa para también aumentar la cobertura en las enfermedades de la vacunación de la rutina del programa ampliado de inmunización así que en estas jornadas casa a casa nosotros tenemos presidente más de 13 mil consultores populares y hemos dado la instrucción que en todos los consultores populares se active por lo menos 30 a 40 viviendas por semana para poder llegar así a un número superior a 4 millones de viviendas visitadas de aquí a diciembre y por supuesto aprovechar cada una de estas visitas para el abordaje integral despistaje de COVID atención y vacunación contra el PAI el programa ampliado de inmunizaciones y contra COVID desparasitación además eliminación de criaderos todo lo que la población necesita y que podamos aprovechar desde esta visita integral donde está el médico la médica la enfermera la enfermera el poder popular los promotores sociales los equipos de Somos Venezuela toda nuestra fuerza en ese casa a casa justamente llevando la salud en lo que nosotros consideramos que es el mayor potencial que tiene Venezuela en salud que es su barrio adentro su complejo de atención comunal ese sistema que es el más importante porque está más cerca de la gente hay que fortalecerlo y justamente en estos momentos que el país lo necesita y la población pues ahí estamos presidente atendiendo a la población muy bien doctor Carlos Alvarado ministro del poder popular para la salud y rector de la universidad de las ciencias de la salud el encargado de formar la generación de médicos y médicos y médicas del futuro de Venezuela y fortalecer barrio adentro la misión barrio adentro solo un país como Venezuela con un sistema público de salud con una misión barrio adentro de salud primaria puede plantearse estas metas llegar a más de 4 millones de hogares de manera directa cada centro de salud ambulatorio diariamente debe visitar 30 o 40 casas para llevar que la vacuna la salud la atención la medicina perfeccionando un sistema público de salud que jamás existió en Venezuela que lo estamos construyendo con sacrificio con esfuerzo pasando por encima de la maldad y la perversidad del bloqueo y las sanciones que querían poner a Venezuela en la situación que no hubiera nada en Venezuela ni vacunas ni medicinas contra el COVID esa es la verdad pero Venezuela sí se puede Venezuela sí se puede lo digo siempre porque lo creo lo creo lo creo y lo creo bueno Nahum ¿qué más le puedes informar de estas jornadas de visita casa por casa desde La Vega para el mundo adelante Nahum sí presidente bueno por supuesto decirle que también nosotros hemos trabajado muy duro en todo lo que ha sido esta etapa que nos ha tocado vivir entre el 2020 y 2021 mi presidente y esta pandemia que ha sido dura el combate que hemos hecho con usted usted ha generado varios métodos de trabajo yo lo decía al principio bueno nos va a dejar un sistema de salud funcionando porque estamos activados también reparando todo lo que tengamos que reparar acomodando todo lo que tengamos que acomodar presidente porque así usted nos lo ha exigido permanentemente para que este sistema de salud esté funcionando y bueno estamos desplegando brigadas con el poder popular con el consejo comunal con la comuna con los equipos de trabajo que tenemos en cada una de las parroquias pero bueno en este escenario mi presidente que además hemos nosotros cumplido con buena parte de lo que es la vacunación y hoy en este espacio donde hemos estado desplegados durante todo el día así lo hemos hecho en todas las parroquias de Caracas nos hemos metido en la parroquia Sucre que usted sabe bueno es prácticamente la parroquia una de las parroquias más grandes de Venezuela y ahí nos hemos metido con todos los equipos y precisamente bueno hemos logrado alcanzar todas estas metas que hasta ahora bueno seguiremos con los esfuerzos para poder nosotros garantizar cumplir al 100% y hoy nos decía la compañera Gloria el compañero Eric que ya tenemos territorios 100% ya vacunados donde hemos cumplido la meta presidente y de acá pues nos alegra mucho presidente porque es un esfuerzo y nuestra gente sabe que este esfuerzo lo ha hecho el presidente enfrentando bloqueos enfrentando todas las condiciones internacionales y que usted lo logró presidente y aquí nosotros hoy le mandamos todos los elogios todos los aplausos porque esta victoria es del pueblo con su presidente Nicolás Maduro y por supuesto bueno ver presidente que ya usted ahí donde está en ese espacio estamos viendo ahí que ya llegó la navidad ya mi presidente y que bueno lo vemos ahí sentado y nos acuerdan las hallacas que ya viene las hallacas mi presidente adelante presidente aquí estamos ya bailando gaita moviendo el cuerpo como tú lo dices el mes de octubre tiene que ser de cuidados prevención y vacunación para tener noviembre y diciembre de flexibilización total y luego vendrá enero ya hablaremos de enero de enero en adelante debe arrancar el refuerzo de la vacunación pero por ahora vamos preparando todo en octubre siempre uno prepara todo desde octubre verdad Silvia uno va preparando los regalos para los muchachos para los niños ya pensando que le gustará la carta del niño Jesús algunos le escriben a San Nicolás escribanle a San Nicolás que San Nicolás es milagroso y lleva los regalos yo le escribía al niño Jesús y siempre me cumplía el niño Jesús verdad Silita Silita también le hacía su carta al niño Jesús cuando estaba chiquita y vivía por allá por el barrio Boquerón Boquerón ¿en qué se llama? niño Jesús Silita con su familia también Silita vivió en los frailes de Catia Silita es de la parroquia Sucre Naum tú lo sabes y fue diputada de la Vega en una época conoce todos esos rincones de la Vega Montalbán el Paraíso la Cota 905 toda esa zona eran los patiaderos de Silita cuando era candidata cuando era diputada en aquella época que esta lucha arrancó bueno fíjense ustedes mes de octubre uno va preparando todo ¿qué hay que preparar ahora? Naum ¿qué hay que preparar ahora? ahora hay que preparar la vacunación masiva tú te vacunaste tú te vacunaste tú te vacunaste tú te vacunaste muéstrame pues aquí tengo tres testimonios de vacunación importante escucharlo importante así como vimos a María contenta con su vacuna ahora a vacunarse todos y todas por el bien de la familia y por la felicidad del remate del año 2021 el año de Carabobo 2021 vamos a ver estos testimonios de la gente que se ha ido vacunando paso a paso adelante excelente me sentí muy bien y ahora estoy más tranquila porque tengo mi segunda dosis de verdad que recomiendo que la gente se aboque a vacunarse para que estén más felices tenemos que cuidarnos todos me parece muy bueno porque así todo el pueblo venezolano se inmuniza con lo que es la COVID después que tú te pones la vacuna no es que te vas inmunico sino que te puede dar el virus pero más leve la verdad que sí hoy fue un día muy bonito para todos nosotros la tercera edad más porque es la que sufrimos más afuera pero hoy estuvo muy bien todo todo está muy organizado tanto afuera el personal adentro como afuera todo está muy atento vengan que tenemos confianza que sí está todo bien comparto la opinión del presidente de que bueno las clases los niños lo necesitan todos necesitamos volver a la vida volver a encontrarnos que vacunemos a los niños que los padres se aboquen a este proceso de vacunarlos y que vuelva a casa y que volvamos a la vida si todos los vacunados y todas las vacunadas transmitimos nuestra experiencia nuestro testimonio y motivamos a los que aún faltan estoy seguro que la meta del 70% la vamos a cumplir antes del 30 de octubre estoy seguro es importante compartir toda esta experiencia que se va teniendo que siente cuando uno le pone la vacuna los venezolanos somos muy sensibles uno le pone la vacuna y uno piensa bueno ahora me siento más seguro más fuerte pero no te puedes descuidar mira a nada le cuesta uno tener su tapabocas nada cuesta mantener las manos limpias no caer en bochinche cero bochinche porque lo mejor sería que bajáramos el nivel de contagio al mínimo 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 como tiene que ser tenemos que hacerlo ya voy a contarles a ustedes los números que hay de contagio donde está la cosa ruda y la ayuda y el apoyo que le pido en los estados donde la cosa está los contagios multiplicándose ahora mismo le vamos a dar pero vamos a seguir viendo este nuevo testimonio para que ustedes vean a través del testimonio la experiencia de lo que debe ser a vacunarse todos y todas estamos listos cámara adelante video me llamo Hernán Torres cédula de entidad 5 millones 802 603 vengo de Sabaneta le doy gracias a Dios que por fin después de 90 días me van a poner la segunda dosis de la vacuna Spooning B que ya llegó al país le quiero hacer saber al pueblo zuliano de que el gobierno nacional y el gobierno regalizaron todas las gestiones para conseguir el lote de vacunas que se necesita para completar la dosis de Spooning B invito a toda la población del Zulia a que se vacunen con lo que le falta la segunda dosis de la Spooning y a los que no se han vacunado con cualquier tipo de vacuna porque no podemos politizar las vacunas la vacuna no tiene política las vacunas son para todos los venezolanos y para todo el mundo así que le agradezco a todo el pueblo que se haga llegar a todos los centros de vacunación para que sean vacunados muchas gracias las vacunas son para todos para todas gratuitas además esa platica la ponemos del recurso de la producción permanente del país de los impuestos etcétera etcétera de la generación de riqueza pariendo recursos los parimos ¿para quién? para la gente para ustedes para la protección de nuestro pueblo pariendo recursos pariendo vacunas sin distingo sin exclusiones para todos y para todas a partir de mañana lunes 4 de octubre vacunación libre para todos los mayores de 18 años sin cita previa usted se va para el centro de vacunación todo el mundo busca preparado desde temprano se pone su vacuna y así vamos garantizando rumbo al 70% porque queremos que Venezuela se llene de luces noviembre y diciembre con una navidad llena de felicidad y espiritualidad vamos a ver este testimonio estos testimonios son bien buenos ¿verdad? vamos a ver este testimonio me dicen que se llama milagros el testimonio de milagros vacunada adelante es milagros vengo de San Miguel escuché el sábado que iban a colocar la vacuna me trasladé para acá para saber porque ya estaba preocupada porque imagínense tres meses ya y la vacuna se impone agradezco al gobierno por la gestión que ha hecho y hoy tengamos la vacuna completa invito a todas las personas para que vengan a colocarse su vacuna el proceso es rápido y todo muy atención muy buena agradezco todas las todas las acciones que está haciendo por toda la comunidad por toda la gente que necesitaba la vacuna gracias por todo gracias a ustedes a la conciencia que ha hecho la diferencia en Venezuela que hemos tomado todas las medidas explicándole a la gente con la verdad que hemos tomado las medidas a tiempo y con la verdad que ha hecho la diferencia la conciencia de ustedes hombres y mujeres de esta tierra que ha hecho la diferencia el poder popular la misión barrio adentro eso ha hecho la diferencia la combinación de todos estos factores y que va a hacer la diferencia para nosotros tener un remate 2021 excelente en la lucha contra el coronavirus combinar la vacunación los cuidados la visita casa por casa y la atención no descuidar la atención de los enfermos conseguir bueno que todo las medicinas estén a disponibilidad todos los antivirales los más poderosos que traemos del mundo estén a manos de todos los enfermos y yo les digo cuando usted esté confirmado hospitalízese hay que tratar con cariño yo sé de algunos casos donde los mandan para su casa oye vale yo sé que el sistema público de salud como lo dije el otro día con Ernesto Villegas está estresado lo sé pero eso no puede ser no puede ser el que usted vea que está en una edad considerable que tiene alguna enfermedad acompañante como llaman ustedes con morbilidad hospitalícenlo vale con cariño con amor pónganle las medicinas seguimiento la compañía la fortaleza vayamos hacia ese nivel de fortaleza en la asistencia a las personas que más lo necesitan vayamos háganlo háganlo exíjanlo en todos los centros hospitalarios del país exíjanlo en todos los CDI exijan la máxima atención científica médica humana amorosa y que no le falte nada que no le falte nada la combinación de todos los factores tan importante fíjense yo quisiera darle aquí algunos datos muy importante atención Venezuela quizás es lo más importante que quiera decir hoy yo y nosotros la situación del COVID la situación del COVID y el tema bueno de los contagios los cuidados esta semana aumentó los contagios y tuvo como factor el crecimiento de los casos en Caracas aunque empieza a marcar a partir de hoy una disminución pero Caracas estuvo muy alto en las últimas tres semanas Caracas atención Caracas Miranda La Guaira y Carabobo esas tres esas cuatro entidades federales tres estados más la capital reúnen el 75% de los casos a nivel nacional nos llevaron como dice el informe el promedio que teníamos de 24 casos por 100 mil a 31 casos por 100 mil si usted revisara sin estas cuatro entidades federales si usted sacara de la estadística nacional a Caracas Miranda Laguair y Carabobo hoy los casos serían como ocho casos por 100 mil estaríamos en el punto óptimo para el remate del año el punto óptimo mejor punto desde hace más de un año y para eso hemos trabajado para eso hemos trabajado por eso yo le pido y apelo a lo único que uno puede apelar en estos casos a la conciencia de todos y de todas a la conciencia y mucha gente que se ha relajado pero mucha he conocido de casos de gente que ni me podría imaginar yo que se podía relajar no voy a decir nombres pero yo lo sé todo mírame los ojos me estás escuchando es contigo sé que te relajaste y te contagiaste es contigo que me estás escuchando te relajaste ahora estás arrepentido ahora estás arrepentida ahora te estamos cuidando y vas a salir bien de esto pero qué necesidad había de caer relajado o relajada en el coronavirus ninguna podías pasar tranquilo o tranquila o miento o miento yo sé que mucha gente se ha relajado gente que tiene conciencia gente que se había cuidado bastante sé muchos casos asilita demasiados casos ya en las últimas dos semanas hoy me enteré de uno que me quedé loco quedé loco cuando me dijeron de un caso loco loco esperinola quedé cuando supe de este caso dije no puede ser pero no puede ser entonces no vale si vamos avanzando en la vacunación y nos cuidamos bien vamos mejorando todo 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 el clima de salud del país en relación al coronavirus y vamos logrando bajar bajar y bajar hasta que lleguemos al punto óptimo fíjense el informe yo se lo voy a leer es una página y media situación de la COVID en Venezuela ministerio del poder popular para la salud 3 de octubre domingo 2021 durante la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre 2021 tuvimos en el país 9.996 casos nuevos de COVID-19 con un promedio de 1.424 casos nuevos aumentó y 993 recuperados por día volvimos a pasar al desbalance más casos nuevos que recuperados punto negativo hasta la segunda semana de agosto nos manteníamos en la segunda ola de la pandemia que comenzó en el mes de marzo recuerden cuando llegó las dos variantes brasileras y luego la variante delta entramos en una meseta alta desde la segunda semana de abril hasta la segunda semana de junio cuando iniciamos un descenso lento y sostenido hasta la tercera semana de agosto cuando observamos un ascenso en la tercera semana de agosto de la curva al 6.3 estos son datos creció 6.3 en la tercera semana de agosto que coincidió con el incremento de casos comunitarios de la variante delta en caracas y miranda en la cuarta semana de agosto subió 16.6 luego en la primera semana de septiembre decrece 5.9 sube baja sube baja vuelve a aumentar en la semana a la segunda semana de septiembre a 5.8 se mantiene igual en la tercera semana decrece en la cuarta semana de septiembre a 4% y crece de manera importante esta última semana de septiembre pasada al 27% guamazo fue lo que recibimos este crecimiento es a expensas de miranda la guaira y caracas es lo que le digo si nosotros apartáramos los números de estos cuatro estados de tres estados y la capital estaríamos en 8 10% por 100.000 habitantes a expensas de miranda carabobo la guaira y caracas donde el comportamiento de las curvas parece indicar una tercera ola en estas entidades no es así aún en el resto del país la curva nacional muestra un crecimiento lento con aceleración de la semana que termina la tasa de incidencia semanal se ubicó en 31 casos por 100.000 habitantes 7 puntos por encima de la semana anterior este comportamiento podría variar si el aumento de los casos se manifiesta como en las olas anteriores eso implicaría un incremento progresivo de casos en las entidades cercanas a la capital hasta llegar a todo el país cosa que no debemos nosotros permitir así que bueno esta semana yo apelo a la conciencia de los hombres y mujeres de los ciudadanos y ciudadanas de la gente de Venezuela apelo a la conciencia cuidados máximos esta semana que viene que es de cuidados máximos de cuarentena radical la llevábamos antes estos 7 días que vienen quien puede parar esta tercera ola y que no se concrete ustedes nosotros todos unidos para para ir paralelo con la vacunación y poder llegar miren la última semana de octubre ojalá y en el nombre de Dios con el esfuerzo de todos y todas llegar a un buen punto un buen punto para poder nosotros decir noviembre y diciembre flexibilización total del país es lo que quiero es lo que deseamos es lo que aspiramos todos si no si no es así los estados que se mantengan por encima de 30 30 y pico por 100 mil habitantes no podrán flexibilizar en noviembre mantendremos un 7 por 7 estricto fuerte y también las clases tampoco podrán flexibilizarse como tal son puntos nos ponen una encrucijada llegamos casi a una encrucijada fíjense el día de hoy hoy hubo 1326 casos nuevos de los cuales 514 el 40% en el estado Miranda a cuidarnos Miranda otra vez a cuidarse que yo veo mucho movimiento en Miranda mucho movimiento en las calles todo el día toda hora mucho movimiento en Caracas mucho movimiento en la Guaira en las playas en los mercados mucho movimiento en los bulivares en las plazas mucho movimiento igual que en Carabobo quiere decir que si nosotros logramos un buen control allí estas semanas que vienen eso va a mejorar el índice a nivel general del país de los 1326 casos 514 en Miranda 253 en Caracas empezó a bajar Caracas ahora por las medidas que se tomaron desde hace 10 días fíjense se toman medidas y la cosa mejora 226 casos Carabobo Nueva Esparta aparece aquí con 111 casos hoy vamos a ver y la Guaira con 94 casos para que ustedes vean podemos nosotros tomando las medidas a tiempo mejorar bastante vamos a ver un video para que todos tengamos conciencia de cómo ha sido esta batalla de estas 81 semanas de estos meses contra el coronavirus y la necesidad de que todos reanimemos el esfuerzo por cuidarnos en familia por cuidarnos colectivamente y ahora por vacunarnos masivamente vamos a ver este video sobre el balance del COVID en estas 81 semanas adelante Venezuela enfrenta la pandemia del COVID-19 con todo el empeño y una organización entre el Estado y la ciudadanía que nos lleva a buen puerto con la aplicación del método venezolano 7 más 7 y con el despliegue científico para tratamientos efectivos y preventivos nuestro país registra la tasa de letalidad más baja de la región atención gratuita y recuperación en el sistema de salud en un alto porcentaje de los casos pudimos detener y evitar un impacto desfavorable con la llegada de la variante delta la experiencia acumulada desde que se decretó la cuarentena el 15 de marzo de 2020 permitió que el Estado venezolano respondiera con acciones claves como la prevención a través de la vacunación y una intensa campaña en el uso del tapabocas mantener la distancia saludable y las medidas de higiene que permitieron cortar oportunamente las cadenas de contagio el difícil reto que implicó salir del confinamiento de los primeros meses para recuperar el desarrollo normal de la nación asediada en medio de medidas económicas coercitivas que violan todas las posibilidades del acceso al derecho a la salud se cumplió con éxito se debe reconocer la disciplina y colaboración de todos los sectores que sumaron sus aportes y demuestran que juntos podemos vencer los obstáculos llegamos a la tercera ola del COVID con un alto porcentaje de la población inmunizada el 15 de octubre alcanzaremos la meta de 50% de la población vacunada y para el fin del mes 70% la vacunación se realizó en una primera fase en los grupos de la población más vulnerables el sistema patria la organización popular la asistencia consciente y voluntaria del pueblo logró que aprendiéramos a cuidarnos en medio de esta pandemia y a cuidar a los que viven en nuestro entorno el apoyo de los gobiernos de China Rusia Cuba y Turquía ha sido determinante para alcanzar esta meta y vamos por más lograremos con la experiencia adquirida y trabajada en colectivo alcanzar el 100% de la población vacunada lo que permitirá incorporarnos plenamente a la recuperación social y económica de la patria porque en Venezuela sabemos cómo hacerlo en Venezuela sabemos cómo hacerlo ya llegó la noche está refrescando la tarde estuvo calurosa bastante calurosa estuvo la tarde y como hay tanta humedad con el paso de la lluvia como es que la llaman ustedes los expertos de Inamep las ondas tropicales acaba de pasar la número 55 me dice la almirante Ceballo la onda tropical número 55 esta semana también tuvimos la reexpresión aquí tengo los nuevos billetes de 5 y de 10 billetes físicos de la reexpresión todos los primeros pasos han salido como fueron programados un éxito toda la parte de la reexpresión tecnológica hubo el reposo de todos los sistemas tecnológicos su reprogramación y todos los sistemas tecnológicos del país ya están reprogramados los bancos los sistemas financieros monetarios actuantes desde el viernes sábado y domingo tuvimos bueno visitas a todos los comercios del país porque es lo que yo lo digo si algo le costaba a usted antes de la reexpresión 5 millones de bolívares el día después de la reexpresión le tiene que costar 5 bolívares no se deje robar reclame pelee así de sencillo hay quienes quisieron sabotear hay pelucones que quisieron sabotear antes durante y ahora hay un pelucón mayor el pelucón mayor se puso las pilas para sabotear la reexpresión sabotear la economía está como loco no pudo ni podrá yo le pido a todos los sectores económicos sociales agentes económicos del país que apostemos por la recuperación total de la economía del comercio de la producción del clima sano del clima sano del funcionamiento del proceso económico venezolano que nadie intente sabotear la recuperación evidente de la economía nacional y que el fin de este año octubre noviembre diciembre sea la consolidación de esa recuperación económica que a todos nos gusta y a todos les hace bien es un ganar 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 para el trabajador la trabajadora la familia el empresario el empresario el comerciante ganar ganar para todo un ganar ganar para todo ir estabilizando equilibrando todos los factores de la economía el factor productivo que es fundamental producir todo en Venezuela sustituir todas las importaciones el factor comercial el factor de la oferta a la demanda el factor del valor de la moneda nosotros estamos empeñados en la recuperación completa del bolívar de la moneda nacional y eso lo vamos a lograr anótenlo anótenlo lo vamos a lograr que va a costar esfuerzo que va a costar trabajo que va a costar mil cosas las mil cosas las vamos a hacer y vamos a lograr recuperar la moneda nacional el bolívar lo vamos a recuperar en una combinación perfecta entre un comercio en divisas criptomoneda bolívar y sobre todo en la instauración del bolívar digital el bolívar digital comercio 100% digital Venezuela vamos a lograrlo es un ganar ganar aquellos sectores que quieren sabotear que ganan hacerle daño al pueblo ustedes creen aquellos sectores disfrazados que quieren dañar la expresión que quieren dañar el comercio que quieren dañar el bolívar digital el comercio tecnológico que ganan que han ganado en 22 años de sabotaje al país que han ganado en 22 años saboteándole la vida a los venezolanos que han ganado que han ganado díganme ustedes un discurso es lo único que ganan un discurso ofreciendo lo que jamás podrán cumplir no le hagas daño a la vida económica del país que nadie le haga daño a la recuperación económica que estamos teniendo con mucho trabajo con mucha dedicación unámonos unamos todo 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 el esfuerzo nacional unamos todos los sectores empresariales todos los sectores de trabajadores todos los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras los CPT unamos todo el esfuerzo nacional todos los comerciantes del país hemos pasado por esta represión y vendrán nuevos momentos y las cosas irán mejorando pero producto del trabajo al trabajo nadie le gana así de sencillo trabajo trabajo y más trabajo pues para que la economía siga encaminándose hacia una recuperación de su fuerza propia de su fuerza real la economía real y nosotros podamos tener a un pueblo bueno cada vez con mayores ofertas para la satisfacción de sus necesidades fundamentales por eso la reexpresión es tan importante este es el bolívar físico pero vamos rumbo al bolívar digital rumbo al bolívar digital y eso va a implicar bueno una mejoría de la vida comercial económica de todos los venezolanos de todas las venezolanas de la juventud hacia el bolívar digital Venezuela va en la vanguardia de la construcción del bolívar bueno volvamos a los temas de salud muy importante los temas de salud tenemos un pase me dice allá la parroquia las delicias municipio girardot en maracay allá está el hospital central de maracay y como fue la meta que nos propusimos apenas empezó el coronavirus vamos a aprovechar la lucha contra la pandemia para ir mejorando el sistema público nacional de salud para ir afinándolo para ir superándolo vámonos directo al hospital central de maracay para entregar las obras de rehabilitación y modernización del servicio de urología hospitalización de cirugía general y el área quirúrgica del servicio autónomo docente del hospital central de maracay doctora magali gutiérrez presidenta adelante gracias presidente muchísimas gracias feliz y bendecido domingo domingo bueno de estar en familia de unión familiar y de mucho trabajo presidente hoy bueno estamos super felices contentos porque estamos pasando de una etapa de la resistencia a la insurgencia un saludo por parte de todos los trabajadores y trabajadoras personal administrativo obrero médicos enfermeras camilleros que trabajan en el hospital central de maracay que con mucho sacrificio y mucho esfuerzo gracias a sus políticas bueno hoy estamos procediendo a reimpulsar y reinaugurar estas tres áreas en el día de hoy el área quirúrgica el área de urología y el área también del servicio de hospitalización de cirugía general presidente quiero decirle que de esta resistencia de este pueblo venezolano que demuestra todos los días bueno aquí está demostrado que somos un sistema público de salud a través siguiendo sus instrucciones a través del FUNDE a través de la vicepresidencia hemos rehabilitado dos mil metros cuadrados con aire acondicionado nuevos con porcelanato también con el equipamiento médico necesario estamos hablando de la restauración de los servicios de urología cirugía y el área quirúrgica consultas también presidente en andrología sala de procedimientos quirúrgicos ecografía urológica citoscopia biopsia prostática 34 camas de cura sala de cura sala también de telemedicina unidosis unos quirófanos especializados para trauma y ortopedia dos quirófanos de operaciones electivas recordemos presidente que una operación electiva a tiempo evita una cirugía de emergencia y así el paciente tendrá más posibilidades de recuperación también tenemos un quirófano para las emergencias un quirófano también que va a servir en estos quirófanos electivos para otras patologías que solamente trauma y ortopedia vamos a contar presidente con climatización carros de paro monitores máquinas anestesia todo el equipamiento médico necesario para la puesta en marcha de funcionamiento ahora quien va a atender estos servicios como van a hacer estos servicios le vamos a dar la palabra al compañero autoridad única de salud el doctor Juan Dávila buenas noches presidente desde el servicio autónomo hospital central de maracay en el estado aragua donde hoy decimos nuevamente obras son amores decir que estamos de fiesta en el estado aragua porque hoy se están rehabilitando tres espacios de gran importancia para nuestro servicio hospital central de maracay decirle que estamos rehabilitando esta neurología donde se atienden más de 800 pacientes que llegan de forma mensual y cuando decimos que es un servicio autónomo que tenemos dentro de nuestro hospital más de 26 posgrados que funcionan dentro de nuestro hospital esta área de hospitalización que también usted la puede observar en estas tomas de apoyo con estas 34 camas donde se ha hecho una rehabilitación completa estamos hablando incluso de un trabajo que se ha realizado en conjunto con FUNDED darle gracias a nuestra vicepresidenta a Delsi Rodríguez al ministro de salud esto es un trabajo en conjunto entre lo que ha sido la vicepresidenta lo que ha sido el ministerio y por supuesto el gobierno regional mencionar que en estos espacios tenemos incluso trabajo donde se han colocado unas camas que se han rehabilitado es decir en estos espacios tenemos toda una obra de infraestructura que es de primera donde estamos hablando como decía la doctora Magali hablando de porcelanato de las paredes cada uno de los detalles de infraestructura se han cuidado la climatización la sala sanitaria es decir se garantiza tanto el servicio para los pacientes y también se han rehabilitado las áreas de confort para nuestros médicos y nuestro personal de salud para que trabajen también con el confort que así se merece decir presidente que estamos en este momento mostrando estos quirófanos y decir que no es poca cosa lo que se ha hecho en estos últimos cuatro años del estado de Aragua en lo que ha sido la salud aquí con el comando hemos incluso hoy podemos decir que con la rehabilitación de estos cuatro quirófanos llegamos al 100% de la operatividad de todos los quirófanos en este hospital central de Maracay decir que tenemos hoy en día 15 quirófanos 100% operativos decir que durante estos cuatro años hemos podido alcanzar lo que ha sido la rehabilitación total de todas las emergencias de este hospital central de Maracay las tres salas a la A a la B y a la C de pediatría la UCI pediátrica todo lo que ha sido el servicio de atención de adultos traumatología de adultos trauma shock la emergencia quirúrgica todo lo que ha sido la atención a nuestras mujeres es decir todo lo que ha sido el área de obstetricia desde su admisión los quirófanos obstétricos cuando nace el niño el área de adaptación y algo muy importante que ha sido para nuestro estado de Aragua que ha sido la creación de la sala de maternas críticas con cuatro camas UCI que no existían en nuestro estado la rehabilitación de los pisos ya tenemos rehabilitado el piso 8 el piso 7 en el día de hoy tenemos listo para las próximas inauguraciones el piso 2 de obstetricia también y salas de partos de nuestras zonas más aledañas de nuestro estado de Aragua decirle gobernador que hemos luchado incansablemente por la salud de este estado con el comando que se quedó en el corazón de este estado para seguir gritando obras son amores incluso también viendo todos los servicios básicos también en compañía de lo que ha sido el seguro social atendimos también los pacientes de diálisis también se habilitaron las áreas de la planta de homocis inversa y con la colocación de riñones es decir presidente que aquí en el estado de Aragua entendimos muy bien lo que usted nos dijo ese 24 de agosto de 2018 en el Congreso Revolucionario de la Salud donde nos indica que debemos trabajar en un sistema público único de salud y aquí lo hemos logrado entre todos presidente adelante presidente me parece muy bien todo este esfuerzo esta inversión y poner todas estas instalaciones totalmente rehabilitadas o totalmente nuevas ponerlas al servicio de la comunidad de la gente de nuestro pueblo ponerlos al servicio de quien lo necesita vigilar 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 señor director del hospital señores y señoras doctores y doctoras que son directores de hospitales a nivel nacional garantizar un servicio público con amor con inclusión con respeto abrazar abrazar al pueblo con el servicio público el que llegue a un hospital debe ser atendido de inmediato y con amor con amor un trato amoroso y además profesional garantizarlo señora presidenta del instituto venezolano de los seguros sociales doctora es amor en acción para el pueblo señor doctor carlos alvarado ministro del poder popular para la salud pública garantíceme usted que la atención en todo el sistema público de salud es con amor al pueblo con cercanía al pueblo en el espíritu del doctor jose gregorio hernández jose gregorio con la fe y la ciencia diría yo con la fe la ciencia y el amor fe ciencia y amor inseparables garantizan la fórmula perfecta para el sistema de salud público venezolano en fase de construcción creciente avanzada se dan cuenta fe ciencia y amor garantícenme eso el amor al pueblo garantícenme que todo el que entra en una sala es atendido con amor y con la mayor dedicación para que lo que vayamos construyendo sea un sistema público avanzado moderno poderoso es lo que va surgiendo de ese esfuerzo va surgiendo de ese esfuerzo colectivo de tantos profesionales y trabajadores de la salud de tantas trabajadoras de la salud el esfuerzo que se hace con fe con ciencia y con amor va dando un resultado una resultante esa palabra la utilizaba mucho comandante chávez la resultante del esfuerzo la resultante final del trabajo cuál es la resultante un sistema público de salud que proteja a todo el pueblo de Venezuela y que el pueblo de Venezuela cuente con él con confianza esa es nuestra meta mayor la meta mayor a buscar y con estas inversiones felicito que estas inversiones sigan avanzando hospital central de Maracay pueblo de Aragua adelante abra las puertas y sigan ustedes dándole al pueblo sus bendiciones su amor y su atención profesional para la salud muchas gracias pues felicidades sigan adelante de Maracay de Maracay nos vamos a Maracaibo de Maracay vos Maracay vos vámonos para el sur y en la comunidad del Marite allá fuimos al Marite hace unos años atrás en la parroquia Venancio Pulgar allá en el Marite allá está el compañero gobernador Omar Prieto este joven luchador para proceder a la entrega de las obras de recuperación y a la reina la inauguración del hospital materno infantil doctor Raúl León estamos listos en Maracaibo adelante gobernador salud y bendiciones hermano presidente desde el estado Azulia municipio Maracaibo parroquia Venancio Pulgar en esta oportunidad la inauguración de una de las maternidades más importantes del estado la maternidad marita doctor Raúl León me acompaña mi esposa Jessica Lucena que está al frente del parto humanizado en el estado Azulia impulsando esta gran obra para nuestras madres la campaña de la autoridad única de la salud la doctora Mayra Prieto la directora de esta hermosa institución la doctora Moncada y el enlace comunitario con el poder popular nuestra hermana González agradecer hermano presidente esta reinauguración de esta maternidad que data de los años 77 Dios mediante el 7 de octubre hermano presidente esta maternidad estará cumpliendo 44 años aquí hay un personal calificado estamos hablando de 54 médicos calificados estamos hablando de 103 enfermeras y enfermeros y dentro del personal administrativo obrero 403 hermanos y hermanas que están dispuestos a seguir dando la salud para nuestro pueblo ciudadano quiero dejar con usted la doctora Moncada para que le envíe el saludo y el agradecimiento muchas gracias señor presidente por esta reinauguración en nombre de todos los médicos enfermeras y trabajadores de la institución ya que era necesaria para esta área del estado que se reinaugurara esta emblemática maternidad esta maternidad hermano presidente va a tener una capacidad importante la atención de las siguientes especialidades ginecología autentrisa pediatría neonatología medicina interna nutrición cirugía general epidemiología y odontología tenemos hermano presidente áreas totalmente modernizadas como el área de pabellones áreas de quirófanos tenemos UCI pediátrica también tenemos UTIL de manera que va a tener todos los servicios necesarios para nuestras madres y para nuestros niños estamos hablando hermano presidente que vamos a atender aproximadamente 300 mujeres diariamente y en el área pediátrica 300 niños diariamente con esto hermano presidente podemos garantizarle a todos los zulianos y las zulianas que tienen de este punto y círculo la posibilidad de ser atendidos acá una salud con calidad humana cristiana y revolucionaria lo hemos logrado a pesar de las sanciones de nueva presidenta a pesar del bloqueo hemos logrado con nuestros equipos de ingenieros en el área de la electrónica en el área de la salud en el área de la medicina poder colocar todos estos espacios a la par en la exigencia de performance de las instituciones de la salud a nivel mundial y por supuesto Venezuela que está en uno de los primeros lugares en la atención de nuestro pueblo así que en nombre de los médicos en nombre de las médicas en nombre del equipo que acompaña a todo este glorioso ejército de Batas Blancas y en nombre de los zulianos y las zulianas muchas gracias y bendiciones nosotros seguiremos venciendo excelente 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 gobernador Omar Prieto allá en la materna infantil del Marite del Marite lleva el nombre del doctor Raúl León ex presidente o el segundo presidente de acción democrática en aquella época de los 60 y nosotros estamos rehabilitando esta materna infantil llamada el Marite de la zona del Marite que lleva el nombre de Raúl León rehabilitándola completamente bueno todo el tema de la inversión en salud miren nosotros haciendo mucho con poquito haciendo más con menitos haciendo algo con nada ¿cómo es que dice Juan Jun Li Venezuela tiene con qué el dicho de Juan Jun Li Juan Jun Li mi asesor tengo un asesor Juan Jun Li secreto mi asesor Juan Jun Li no van a descubrir quién es Juan Jun Li Venezuela tiene con qué chicos Venezuela lo sabe hacer Venezuela lo quiere hacer somos unos guerreros chicos guerreros y guerreras unidos por Venezuela esta Venezuela bella y hermosa que tenemos que seguir levantando invirtiendo en la salud invirtiendo invirtiendo la vicepresidenta ejecutiva el consejo con esta GUI consejo federal de gobierno todo mira haciendo inversión poquito aquí un poquito allá y más allá y vamos recuperando mejorando no dejemos que nada caiga tremendo ejemplo nos ha dado la fuerza armada nacional bolivariana la fuerza armada nacional bolivariana por iniciativa de su comandante estratégico operacional bueno empezó en el ejército recuperando equipos militares que habían sido desechados y ya iban a hacer chatarra tanques de guerra tanquetas camiones sistemas de armas y que se hizo se le metió ingenio innovación ciencia y trabajo y cuánto hemos recuperado centenares de tanques que le costarían al país un ojo en la cara y no estamos en capacidad de comprarlo y ahora esos centenares de tanques están en los puestos de comando defendiendo el territorio de venezuela producto de que del trabajo milagroso de la ciencia de la innovación de la voluntad por eso es que digo que venezuela tiene con que la voluntad de hacer las cosas de hacerlas bien con un mínimo de inversión mínimo 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 se hace máximo 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 la suma de los mínimos nos da el máximo diría un matemático ¿verdad? vamos a ver cómo esto se expresa allá en San Felipe capital del Yaracuy la tierra de María Leónza en el sector Colinas de Yurubí Colinas de Yurubí es un sector bellísimo las colinas del río allá está el gobernador Julio León Heredia reinaugurando la emergencia pediátrica del hospital niño Jesús Adelante gobernador Mi comandante presidente Nicolás Maduro reciba un cordial y afectuoso saludo en nombre del pueblo de Yaracuy estamos reinaugurando la emergencia del hospital pediátrico niño Jesús el cual es un hospital que le brinda atención a todo el estado de Yaracuy pero también a comunidades de estados aledaños por eso que bueno vamos a proceder a despejar la cinta de inmediato damos un aplauso a este gran esfuerzo que se ha llevado a cabo con personal de nuestra institución donde logramos en primer lugar rehabilitar techos luminarias pisos paredes y algo bien importante una ambientación que hemos logrado hacer para humanizar sobre todo en un sector tan importante como es la atención a nuestros niños voy a dejar a nuestra doctora Zoraima quien es la directora de este hospital pediátrico niño Jesús Zoraima expliquemos al presidente Nicolás Maduro y a todo el país estamos ahorita entrando en el área de en el área de sala de choque presidente es un área de atención inmediata a los pacientes que llegan a nuestra institución en delicadas condiciones y además de eso es el área donde se cumple tratamiento a los pacientes que son atendidos en el hospital pediátrico aquí estamos observando lo que es el área de espera para que los pacientes pasen a lo que es el triaje vamos a explicar en qué consiste este área de triaje el área de triaje pues es el área donde atendemos recibimos a los pacientes para ser evaluados por nuestros médicos y decidir la atención que ellos van a recibir ya sea para hospitalización o tratamiento ambulatorio es un área que está constituida por seis camas seis cupos disponibles donde van a ser pesados evaluados a nivel de ORL y se hacen las indicaciones a los servicios que requieran laboratorios rayos X para poder culminar lo que es la atención del paciente Zoraima estamos ingresando al área de rehidratación el área de rehidratación es donde atendemos a los pacientes que ingresan con diarreas y aquí son atendidos por nuestro personal de enfermería en este espacio contamos con seis camas que van a darle no solamente la atención médica a los pacientes y de enfermería sino que también un ambiente más humanizado que les permita mejorar no solamente sus condiciones de salud sino darle un estímulo para esa recuperación pronta bueno presidente quiero reiterarle el inmenso esfuerzo que se ha hecho acá con el apoyo suyo en primer lugar el apoyo del ministerio del poder popular para la salud pero de nuestros trabajadores también es importante significar que en este espacio se atienden más de tres mil pacientes mensuales pero aquí tenemos a nuestra compañera del poder popular María de los Ángeles yo quisiera que María de los Ángeles también este diera su opinión porque el poder popular está integrado en todos estos proyectos que al final se traducen en bienestar para nuestro pueblo saludos presidente agradecerles la oportunidad que le está brindando al estado de Yaracuy y a los estados adyacentes a nuestro estado con la atención brindada a nuestro hospital pediátrico niño Jesús como madre y servidora de la salud agradecerle de verdad el apoyo brindado a nuestro estado para la salud de nuestros niños bueno presidente hemos mostrado todo este esfuerzo integrado de todos los niveles de gobierno nacional regional municipal y el poder popular bueno nos despedimos recordando que juntos hacemos más juntos hacemos más y así debe ser gobernador León Heredia saludos y bendiciones para esa tierra mágica y bendita de Yaracuy y a todo el centro occidente del país hay que seguir entonces en la labor de invertir trabajar unir esfuerzo con la comunidad siempre con el poder popular siempre esa es la clave de la nueva democracia de la nueva institucionalidad de la nueva Venezuela la clave es el poder popular activo el liderazgo de base las líderes los líderes las jefas los jefes de calle de comunidad el poder popular los consejos comunales en las áreas de salud integral comunitario las ACIP más de 800 ACIP 500 perdón corrijo corrijo 596 áreas de salud integral comunitaria son 593 centros del poder popular de integración de médicos médicas enfermeros enfermeras líderes del poder popular comités de salud los ambulatorios los cdi los cat los sri todo todo el sistema estamos construyendo es nuestro modelo así como dije que en estos años hemos avanzado en la construcción del nuevo modelo de la fuerza armada nacional bolivariana ya establecido ya exitoso así debemos avanzar en la construcción del nuevo modelo del nuevo sistema público gratuito y de calidad de salud del pueblo de Venezuela contenido en la constitución la base es la misión barrio adentro la estructura las áreas de salud integral comunitaria y el liderazgo el liderazgo compartido del poderoso movimiento de médicos y médicas de trabajadores y trabajadoras de la salud de hombres y mujeres de las comunas de los consejos comunales es una maravilla eso solo lo podemos hacer nosotros solo avanzando pues avanzando siempre avanzando fíjese importante quiero resaltar recientemente hemos brindado nuestro apoyo público y oficial a la iniciativa del presidente de China Xi Jinping propuesta ante la asamblea general de naciones unidas el pasado 21 de septiembre presidente Xi Jinping ha hecho una propuesta magnífica maravillosa se llama iniciativa para el desarrollo global y ha propuesto una agenda de paz de cooperación de solidaridad y de desarrollo global compartido para la humanidad a su visión global geopolítica expresada en su idea de construir una comunidad de destino común para toda la humanidad ahora ha sumado la iniciativa del desarrollo global es una iniciativa en base a la experiencia que ha vivido China de desarrollo global que la ha convertido en la primera potencia del mundo no solo en lo económico en lo financiero en lo tecnológico también en lo social y que está China preocupada por el desarrollo del planeta en una nueva visión que inaugura una nueva época histórica de una superpotencia preocupada por el desarrollo global compartido solidario de unión en la diversidad de la civilización humana puntos fundamentales que los venezolanos y venezolanas conocemos muy bien y quiero sumarme fervientemente y dar el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al presidente Xi Jinping y a la República Popular China en la iniciativa del desarrollo global que ha sumado el 21 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas esta iniciativa del desarrollo global tiene varias directrices de acción en primer lugar la cooperación para el alivio y la superación de la pobreza un elemento fundamental el alivio y la superación de la pobreza la inversión social el desarrollo de los derechos sociales de los pueblos en segundo lugar el logro de la seguridad alimentaria de los pueblos del mundo también plantea la iniciativa de desarrollo global la lucha contra la pandemia y el tema de las vacunas donde China lleva el liderazgo mundial al haber enviado ya al cierre de este año más de dos mil millones de vacunas al mundo en desarrollo sin China los pueblos del mundo no se hubieran podido vacunar sin lugar a duda el tema de la pandemia y las vacunas el tema de la financiación para el desarrollo tan importante la necesidad que tenemos los pueblos de financiamiento para el desarrollo integral el tema del cambio climático y el desarrollo verde que es una de las líneas principales del plan de la patria 2025 el tema de la industrialización señora vicepresidenta el tema de la economía digital donde Venezuela va a la vanguardia con el bolívar digital el tema de la interconectividad y otras propuestas y planes de cooperación destinado a transformar consensos para el desarrollo y convertirlas en acciones prácticas que tengan como objetivo la apertura y la inclusión de nuestros países al desarrollo de la agenda 2030 de Naciones Unidas así que nos sumamos señor canciller feliz Plasencia hágale saber al canciller de la república popular china que nos sumamos activamente a la iniciativa del desarrollo global propuesto por el presidente Xi Jinping China a la vanguardia del mundo por un mundo nuevo otro mundo es posible otro mundo mejor vamos a construir sin lugar a duda acción acción y acción muchas gracias presidente Xi Jinping por siempre estar pendiente de los pueblos y del desarrollo pacífico e integrado de la civilización humana bueno fíjense ustedes importante siempre ya finalizando esta jornada bonita de hoy domingo jornada necesaria para seguir insistiendo en la vacunación aquellos que se están sintonizando a esta hora son las 7 y 10 minutos de esta noche linda de domingo 3 de octubre 7 y 10 minutos de esta noche linda donde sacaré a bailar a Cilinda y a Rosalinda no o a Cilinda bueno esta noche tan importante fíjense hoy estamos conmemorando en la agenda del bicentenario de Carabobos hoy estamos conmemorando por todo lo alto los 200 años en que nuestro libertador Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta nuestra hermana Cúcuta desde Cúcuta fue juramentado por el Congreso constituyente de Cúcuta como presidente de la República de Colombia de la Gran Colombia deben recordar todos que Colombia creada de la mano del libertador liberada de la espada inmortal de los libertadores y libertadores Colombia fue la idea de Bolívar el nombre de Bolívar tomado de Francisco de Miranda el proyecto colombella Colombia y un día como hoy a esta hora en Cúcuta en una tarde calurosa en una noche calurosa el libertador Simón Bolívar tomó el juramento como presidente y de allí se fue al sur de allí se fue a liberar lo que hoy es Ecuador la provincia de Quito Guayaquil de allí se fue a liberar al Perú de allí se fue a liberar el Alto Perú y a fundar Bolivia de allí se fue a completar la magnífica obra de la liberación de Suramérica y de toda nuestra América nuestro libertador Simón Bolívar él sigue al frente el libertador al frente de todas las batallas por la emancipación de nuestra América de todas las formas de imperialismo de colonialismo de todos los hegemones de todos los hegemonicismos sigue Bolívar al frente estamos este año 2021 ha sido un año de recuerdos de conmemoraciones de celebraciones estuvimos celebrando por todo lo alto la jornada de Carabobo la campaña de Carabobo la victoria de Carabobo y hoy quiero presentarles un video humildemente pero con mucho sentimiento se lo dedico a los niños a las niñas se lo dedico a la juventud sobre todo porque es en esas niñas y esos niños y en esa juventud que hay que sembrar en su memoria y en su corazón el amor por Bolívar el amor por la patria grande el amor por nuestra bandera por nuestro himno el amor por nuestra historia en esa juventud hoy domingo 3 de octubre 200 años una noche como esta nuestro libertador era juramentado como presidente de esa gran república que unió lo que hoy es Venezuela Colombia Ecuador y Panamá la gran Colombia vamos a ver este video estamos listos adelante con el video adelante Simón con la victoria de Carabobo aún palpitando en los corazones patriotas el libertador Simón Bolívar es juramentado como presidente de la gran Colombia el 3 de octubre de 1821 Bolívar en su visión y su sabiduría perfiló su accionar a la integración y liga perpetua en la gran Colombia él vino como adelantado como si hubiera venido de otro planeta a tratar de hacer lo imposible y cuando dijo un día volando por entre las próximas edades mi imaginación se fija en los siglos futuros y mirando desde allá desde los siglos futuros veo con admiración y pasmo a esta inmensa región con un pueblo libre una gran república unida sentada sobre el trono de la gloria coronada por la justicia pudiéramos decir hoy que él se convirtió en su propio sembrador y él se convirtió en su propia semilla ahí está la semilla que hoy ha brotado por los campos 200 años después el libertador Simón Bolívar ideó este proyecto hermoso Colombia a la luz de la rebeldía y de la esperanza de la unión donde Bolívar llevó la carga el peso la luz de los ejércitos libertarios su proyecto de unión trascendió los tiempos para ratificar el rumbo retomado de la patria porque tenemos pueblo consciente y la idea de Bolívar de unir la América continuará vigente por los años que están por venir y por este siglo XXI para nosotros la patria es América hagamos libre a Venezuela para que Venezuela sea una poderosa base moral y espiritual para hacer libre a toda la América Latina Caribeña en el nombre de Bolívar y de los libertadores y las libertadoras que viva la patria que viva el libertador Simón Bolívar 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 por siempre Bolívar 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 Amarillo azul y rojo esa bandera nació de la mano de Francisco de Miranda eso hay que decirlo y repetirlo mucho es el estandarte de los ejércitos libertadores el estandarte de los ejércitos libertadores era la bandera que iba adelante antes de la batalla durante la batalla que se levantaba victoriosa después de la batalla cuando se dio por ejemplo la batalla de Carabó por un lado estaban los estandartes movidos por el viento amarillo azul y rojo ya era Colombia una sola y Bolívar al frente y del otro lado la bandera del imperio español la bandera del imperio colonial español y los dos estandartes vinieron a enfrentarse en lanza y con mosquete y espada y cuerpo sangre y al final se levantó victorioso en Carabó el estandarte limpio e invencible de nuestra patria amada el tricolor querido y amado ese tricolor lo compartimos hoy Colombia Ecuador y Venezuela el tricolor de los libertadores el tricolor original el tricolor original pintado por Francisco de Miranda enarbolado por Bolívar y convertido en el estandarte victorioso de Sudamérica toda fue el tricolor original esa es nuestra bandera no es cualquier bandera por eso esa bandera tenemos que levantarla a donde la llevemos así la levantaron nuestros muchachos en México allá en Sonora que felicidad la victoria ayer de la selección nacional de béisbol U23 que se coronó campeón mundial de la serie mundial de béisbol U23 yo vi todos los juegos todos los juegos los vi perdimos un solo juego los vi todos completico verdad Silita una noche de esta Silita me metí una trampa porque yo tuve que atender una llamada internacional y Venezuela iba perdiendo 1 a 0 y en ese momento tuve que hacer unas llamadas entonces dejé a Silita viendo el juego íbamos 2 a 0 ganando correcto pero Silita me jugó una y no le he perdonado todavía entonces cuando yo regresé de las llamadas ella pone una cara rara y yo le digo ¿qué pasó? metieron 7 carreras ¿qué? estamos perdiendo y cuando volteé a ver la televisión si 7 carreras pero era Venezuela que tenía 7 carreras y México 1 7 a 1 no te he perdonado me debes una ayer disfrutamos tremendo juego de verdad Venezuela demostró una cohesión como equipo cohesionado la ofensiva los bateadores no podía ser de otra manera el picheo efectivo funcionó porque allí estaba al frente ese gran timonel Carlos García el gran timonel manager del equipo campeón mundial mis felicitaciones a Carlos García a todos los jugadores del equipo de la selección nacional U23 sub-23 ¿qué le dicen? sub-23 campeones mundiales medalla de oro en México allí está la bandera de Venezuela cada vez más alta cada vez más victoriosa cada vez más brillante tenemos un video vamos a disfrutar este videito de estos momentos del juego año 2021 sin lugar a dudas hoy por hoy el mejor año del deporte venezolano en 100 años que hemos vivido de deporte vamos a ver este video que se los regalo adelante elevado hacia los lados de la izquierda Justin Daniel en zona de fall señoras y señores oficial victoria para Venezuela hace historia la selección venezolana señoras y señores somos campeones 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 mundiales ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva Venezuela por siempre! ¡Que viva nuestra bandera! Bueno bonita noticia vale bonita noticia bonita emoción que nos dan los deportistas los atletas las atletas de Venezuela bonito ahí vi el regreso triunfal de Yulimar Rojas a Puerto La Cruz ahí la vimos la gente aplaudiendo bailando con ella que buenas alegrías nos han dado los deportistas los atletas en las olimpiadas en las paraolimpiadas en el campeonato mundial de béisbol y así debemos seguir reforzando el espíritu de amor de fe y de confianza en Venezuela creer en lo nuestro trabajar por lo nuestro y ver como florece como florece y reverdece nuestra patria amada venezuela venezuela se lo merece nuestro trabajo nuestro amor porque venezuela tiene con que buenas noches pues feliz domingo a todos y a todas felicidades a la familia a cuidarse a vacunarse para tener un feliz año de crecimiento optimismo y felicidad gracias buenas noches hasta la próxima gracias gracias gracias